¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo de Rise of the Tomb Raider. Estamos donde se quedó la vez anterior, lo único que he hecho es volver para atrás un poco, a cumplir pues una tumba oculta, conseguir pues un par de cositas que nos habíamos dejado. Tengo que enseñaros una cosa, una habilidad nueva que tenemos con el arco, que conseguimos al acabar la tumba. No me habéis respondido si queréis que las haga en cámara o no, así que en principio las haré fuera de cámara, salvo que... alguno esté especialmente interesado y lo ponga por ahí en los comentarios. Aparte de eso, bueno, por si no lo habéis notado, estoy bastante rapadito ahora mismo. En el vídeo del miércoles, sí, en el vídeo del miércoles del The Escapist, comenté un poco al respecto, poca cosa la verdad, que básicamente la explicación como tal está dentro del canal de vlogs. Sí, entonces, nada, eso, que si alguno tiene especial curiosidad saber por qué estoy tan rapado, tan calvito ahora mismo, tiene la explicación por ahí. Poco más que contar. Tenemos algún punto de habilidad nuevo, tenemos alguna mejora extra para las armas. Inventario, de hecho, solo tengo un punto de... Ah, y en principio iba a ponerlos todos por aquí. Fabrica munición de gran capacidad de botas de recursos para fabricar más munición cuando estés en movimiento. Trampas en cadáveres enemigos que desprendan nube de gas venenoso, balas de pistola que causan gran daño, o... Aumentar el radio de exclusión de los objetos fabricados. En principio voy a coger el de fabricante experto, poder fabricar cosas en campamentos para fabricar más munición en movimiento. Vale, me centraré primero en las de supervivientes y luego ya iré a las otras. Aunque si veo que empezamos la parte de saqueo como más en profundidad, sí que me pondré con las de saqueo más en profundidad. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. De momento me interesa la parte de exploración. De inventario... Equipo. Esto es nuevo. Nuevo, 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 nuevo. ¿Qué puedo hacer? El carcaje de cazador. Aumenta la capacidad de todos los tipos de flecha y la bolsa de piel pequeña que aumenta la cantidad de munición de la pistola. Genial. Pues... Lo siguiente será mejorar todavía más el carcaje. Me parece genial. Ahora tenemos más capacidad. Justamente con el arco es lo que quiero enseñaros. Así un poco extra. Y de armas, bueno, el piolet siempre tiene prioridad. Que no tenemos nada de momento. Pues entre el fusil de asalto y la pistola... ¿Tengo varias pistolas? ¿What? Que tengo ya varias pistolas. Ah, el loro. Seis de... Ocho. Nos quedan dos pistolas por encontrar solo. Eh... ¿Hola? ¿Por qué nadie me había avisado? Vale. Creo que esta es la que más daño hace. Limita la capacidad de munición. Ah, vamos a ver. Más estabilidad, más velocidad. Esto tengo que mirarlo con tranquilidad. Vale. Creo que el revólver este es el que más me interesa. Así que las mejoras empezaron a ser de aquí. Freno de boca. Y... Espera un momento. De arcos también tengo varios arcos. Vale. Pues no sé por qué. Ha petado cuando le estaba dando a los arcos. Y resulta que sí. Que también tenemos distintos... Arcos. Y por cada uno que me vaya equipando... Me van dando... Experiencia. Entonces... Hmm. Creo que este es el más tocho de los que... Tengo de momento. En cuanto a daño. Prefiero que sean lo más... Tochos posible en cuanto a daño. Habilidades de tensa y poder y demás... Ya las mejoraremos por nuestra cuenta. Además parece que te mantiene las... Las cosas que aprendes de un arco a otro... Te las mantiene. Vale. Pues genial. Hmm... Listo. Listo lo mejorado. Y fusiles de asalto. No sé si también tendremos varios fusiles. Tenemos el tipo metralleta... Y el tipo francotirador. Hmm... Aquí sí que me voy a quedar con la metralleta. Sinceramente. Vale. Y sí que he hecho un cambio... Porque no me había guardado nada. En vez de ponerlo aquí, el punto... Lo he metido en saqueadora. Aquí. Que es que conseguimos más recursos artificiales de saquear fuentes. Entonces nos viene bastante bien. Porque para la hora de mejorar todas las armas que hemos visto que tenemos... Y demás nos viene... Y demás nos viene... De luz. Vale. Y si no me equivoco... Ahora... A ver... Señor mapa... Vale. Estamos aquí. Estamos mirando hacia allá. Y tenemos que ir aquí. ¿Cómo voy hasta ahí? Ni idea. Y aquí tenemos una misión secundaria. Eso sí que lo he estado mirando. Bueno. Quería... Aprenderme un poquito las cosas del juego. Aliado cercano. Misión opcional disponible. ¿Veis? Vale. Tumba de desafío cercana. Misión de aliado. No puede descansar por si acaso vuelven los invasores. Hay una cueva cruzando este puente de aquí. Una guarida de lobos. No mirarán ahí. Pero no puedo despejarla por mi cuenta en este estado. Si pudieses matarlos, tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Incluso puede que tenga algo para esa pistola tuya. ¿Podrías ayudarnos? Eh... Vale. Sí, por supuesto. Que no te vean, volveré. Gracias. Jacob tenía razón. Y ahora... La cueva de lobos está ahí arriba. Supongo que me la marcarán en... Vaya donde vaya. O sea, puedo seguir para la misión inicial y lo que sea. Por cierto, el mapa es bastante enorme. Fijaros que... Eh... Bueno, la zona esta está 100% completada. 100% completada. Y 100% completada. De esta... Hay una cosa que no sé si sabréis. Pero misiones completadas me pone 0 de 1. Y 100% completado. ¿Cómo se completan esas misiones? O sea, ¿Dónde encuentro a los aliados? Y a ti, aunque haya aceptado tu misión, voy a seguir con la historia. O sea, la misión volveré luego, más tarde, más adelante... A cumplirlo. De momento lo que me interesa... Ahora miro el mapa en la M. Es llegar... Hasta Jacob. Por cierto. Eso es. Quiero tener el arco preparado. ¿Cómo mola mi nuevo arco? Por favor. Mirad, ¿veis que tengo como una flecha cogida ahí? O sea, puedo tirar rápidamente... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era. Se supone que puedo tirar rápidamente... Ahí está. Dos flechas. Así. Si lo doy muy rápido, tira dos flechas de seguido. Eso es lo que quería que habíais. Y acabo de tirar un montón de munición del arco en el señaloslo. Así que espero que lo aparecéis. No es una habilidad que seguramente use demasiado... Pero... Oye. Si alguna vez tenemos que tirar flechas rápido... Tenemos dos flechas para tirar rápido. Uy. Y tanto. Vale. Me parece muy raro lo de que haya tanta gente muerta. Sí. Para tirar eso. Y esto de aquí son los muros que hay en la zona soviética. Por cierto. Ya tenemos el nivel de ruso bastante... Subido. ¿Veis? Tenemos ruso al 2. Que no está nada. Pero que nada mal. Vamos. ¿Es por aquí el camino? Sí. Ya no sé ni por dónde es. O sea, me parece que son las zonas más altas que hay. ¿Estás bien? Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina. En lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Yo sigo diciendo que Jacob es el profeta. O sea, like en todos los vídeos de la serie si pensáis que tengo razón. Pero es que... Estoy tan... Tan maldita mente seguro. Tiene toda la pinta. Hola. Vale, me he metido por donde no es. Baja, Lara. Baja. Vale. Y por aquí. Por aquí. Hola. Sí, sí. En teoría por aquí. Tengo que subir arriba. Madre mía. Yo... Y mis pérdidas. Ya me estoy perdiendo, ¿veis? Y yo... Lara, por favor. Que no es tan difícil. Que ha subido cosas más difíciles. Había que intentarlo. Madre mía. Qué cantidad de cuervos. Estos no se habrán puesto las botas aquí. Sube, Lara. ¿What? Jaulas. Como si fuesen... Creo que Ana no comparte nuestra fe. O está metida en esto por algo más. Está dividida. Lo noto. A mí me pasaba lo mismo. Pero todos tenemos una misión que cumplir en esto. He aceptado otra patrulla para ver si mataba a otro. Como era de esperar, atrapé a una del resto en el perímetro. Me llevó tiempo. Lo hice con mis propias manos. Así que pude ver cómo se apagaban sus ojos. Me quedé con ella hasta que se enfrió. Magia. Constantine dice que con la fuente viviremos para siempre. Que por fin podremos ver la cara de Dios. Pero yo ya lo he hecho. Este es mi sitio. Me costó mucho descubrirlo. Pero ya está. Estoy en casa. Este tío está loco. ¿Qué haces en matar a la gente? Se supone que consigo más saqueo. ¿Por qué he conseguido el mismo saqueo? ¿Qué haces? ¿De qué haces? ¿Estás en la casa? ¿Qué haces? ¿Por qué he conseguido el mismo saqueo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, de qué. Uy, hay más Que no, que no me ves, que es todo mentira Pues si he fallado, que dices de que te estoy dando No mientas Tú sí Aquí no estás cubriendo tú, a ver Que me entere yo Para que vuelvas ¿Qué? ¿A quién estabas cubriendo ahí, listo? A nadie, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Que ibas de listo, pero que no estabas cubriendo a nadie Vale, ¿alguien más que quiera hacerse el listo? Ahí se tiene que poder entrar de alguna manera Seguramente desde arriba, pero bueno Es allá cuando dé la vuelta De reconocimiento en condiciones Pues claro que arde Si lo sabes de sobra Uy Hola, cara ¿Por qué leches te quemas a ti misma? ¿No ves que es contraproductivo? What? Están locos Locos Hola Tiene que haber una forma desde por aquí De bajar E ir para allá O lo cual simplemente es venir hasta aquí Qué chulo Eso no estaba en el primero Eso no se podía hacer así Eso es algo Nuevo O sea, antes no podías Conviarte ¿Cómo se nota que va aprendiendo a la chica con los años? Oh Cuidado Aquí se le ocurre andar saltando Y haciendo cosas raras En una instalación soviética abandonada ¿No ves que es peligroso? Y sí, sé que hay una caja ahí atrás Sé que hay cosas Pero ya sabéis Todo esto Carap, por favor Todo esto lo conseguiré cuando Vuelva para atrás a por las cosas Nos ha tocado la lotería aquí arriba Todo tipo de artefactos Casa con la descripción de los soviéticos Aquí es donde se abrió un paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé No veo mucho Pero... Acabo de perder contacto con el equipo que buscaba Tíralo Con lo fácil que hubiera sido que lo tirase así en más Lara Por favor En vez de andar Eso Yo quería que lo empujase ¿Os imagináis? En plan ¡Pum! Se acabó Lo último creyente de su jefe es un ¡Ah! ¡Me caigo! Y nunca más se supo de... Pensaría que es un accidente El tío era torpe Jamás sospecharía que el tío ha sido asesinado Madre mía Y otra tumba de desafío cercana ¡Hue! ¡Al loro! Dos Que queda otro al menos Toma Pero a ver ¿A vosotros qué nos ha dicho que podéis andar con explosivos? Por aquí ¿Eh? ¿Quién se intentó pasar de listo? ¡Pi! ¡Iba el corazón! Debería haberse muerto ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer de listo? ¿Eh? ¿No, verdad? Eso pensaba yo Jacob, ¿dónde estás, tío? Esto tiene que ser casi la entrada a las minas Necesito ganzúas Tendré que volver para atrás A ver si el otro tío nos vende ganzúas Nos vendía ganzúas Esto es para perderse O sea, nunca sé si tengo que ir para arriba o para abajo Estoy siguiendo la lógica básica Que dice que Tienes que subir para arriba ¡Chau! Que huir, que salvarte Jacob, tío Dame una pista Repieza la pistola Deja que vea el registro de actividad Creo que mencionaban acá Vale ¿Alguien más? Ando un poco Justo de flechas Y de madera Justo lo que necesitaba Justo de flechas Y de madera ¿Alguna flecha por algún lado? ¿Sabéis que el arco viene a ser como mi arma favorita? De todos los tiempos De los Ladakhdorf De los Tomb Raider Pero obviamente Si no tengo Si no tengo madera Voy a tener que cambiar A otro Véase la pistola Por ejemplo ¡Ah! ¡What! Acabo de encontrar Cómo se hace lo del cambio de ¿Pero qué dices, tío? ¿De qué hablas? ¡Bombola! ¡Disparo fuego de cobertura! ¡Oh! ¡De cobertura! ¿Qué? ¿Eh? Gracioso ¡Wow! Vale ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Y cúbrete Ambas dos A ver Tú, dale quieto Te vas a subir Y bajar la cabeza No tengo flechas Como para andar Tirándose a todos De hecho Me queda Una flecha Me acabo Recuperamos La pasión Por las armas De fuego Madre mía La que se está liando Aquí Todo en llamas Hacer que salga ¿Dónde? ¿Eh? Hacer que salga ¿Dónde? Decirme a mí Igual te granadeo yo a ti Tú sí Y tú también Venga ¿Alguno más que quiera hacerse el listo? ¿Eh? No, ¿verdad? Eso pensaba yo Que ninguno quería hacerse el listo Hicimos munición de pistola Lo que me están dando Cago en todo Munición de pistola, ¿verdad? Ah, no Es simplemente que De la que les he saqueado ¿What? Madre mía Esto se comunica por momentos A ver Toma No dejéis de tirar ranadas Que esperéis que pase ¿Eh, genios? A ver ¿Dónde está Lo gracioso de las ranadas? Estás maldado a tus compañeros Que no te has enterado Pringado ¿Dónde estás tú Que tan alegremente Tiras la ranada? Güey A ver 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 Esto se está complicando Por momentos serios ¿Qué es lo que te haces? Wow ¿Ya? ¿Me has acabado por el momento? ¿Todo bien? Madre mía Jacob, ¿dónde estás, tío? Estábamos en conversación Lo que pasa es que se ha cortado Y última flecha Espero que sirva para algo ¡Jaco! ¡Sí! ¡Ha vuelto! Menos mal ¿Qué? ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer eso No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Por supuesto Entonces no hay tiempo que perder Uff Nueva zona Por este cañón atravesaremos la montaña Mi pueblo usaba estos recorridos Hasta que llegaron los soviéticos Y comenzaron a acabar ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos Para acabar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos Se derrumbaron Pero ya es seguro Bueno Antes lo era Claro Ahora han traído más explosiones Eso no suena nada bien La Trinidad ha debido de encontrar El viejo equipo de minería Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos Y no hay otro sitio por el que pasar Pues me temo que no Ya no Esto complica las cosas Van a tirar abajo Todo este lugar Los soviéticos destruyeron Muchos de los caminos antiguos Madre mía Aquí han mirado Pero ¿Quién narices Les deja a los soviéticos Ponerse A excavar Aquí Y aquí Lo estáis viendo bien Aquí se queda el episodio de hoy No sé si el próximo día empezaremos Corriendo desde aquí Empezaremos desde la mina Desde el último punto de control Pero Eso Entrando en las minas Vamos a dejarlo Espero que os haya gustado Nos vemos En futuros vídeos La semana que viene Más y mejor Y como veis La historia se está poniendo interesante Por momentos No lo siguiente Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos Y Adiós